Hace 10 años aproximadamente que las lluvias no caen del cielo en la cantidad que debiesen. El déficit de agua caída en la región durante 2021 llegó al 50%. Lo árido de la tierra se nota. En Florida ven complejo el panorama cuando el verano parece más largo de lo normal. Estamos conformando la mesa del agua. Cada comuna envió ya su diagnóstico y el diagnóstico está absolutamente claro. Lo que ahora nosotros necesitamos son recursos para poder hacer más pozos profundos, para poder hacer más soluciones individuales. Y en Rere, histórica localidad de Yumbel, donde las casas de adobe y la torre del campanario son protagonistas, el agua tiene restricciones, al menos dos días en la semana. El resto de la comuna también entra en situación de alerta. Efectivamente existen otros puntos como el polígono, Chodohue, Canchillas, el Cambrales, Paladero 6, que también respecto de los cuales se hace entrega a las familias de distribución de agua potable. En Hualqui están preocupados porque el recurso comienza a escasear. Y en Quillón sufrieron con los incendios forestales hace algunas semanas. Hoy la falta de agua es evidente. Piden ayuda ahora ya. Quillón debería ser considerado zona de emergencia hídrica porque nosotros hemos podido ir abasteciendo a la gente dentro del recurso hídrico que tenemos de parte de la ONEMI, aparte de lo que no alcanza a tomar la ONEMI, nosotros con recursos municipales, con vehículos municipales. Se le entrega 50 litros por persona dos veces a la semana, pero solo para consumo humano. ¿Y qué pasa con todo lo que corresponde, lo cierto, a nuestros agricultores que tienen sus animales? Y el tema de la escasez hídrica fue añadido a la herramienta visor territorial. Al menos en el mapa, la región no se ve tan compleja como otras del país. Sí servirá para varias materias. Hemos dispuesto un mapa para que a lo largo de todas las regiones del país vayamos viendo la evolución del déficit hídrico que ha experimentado cada una de las regiones del país. También la seguridad hídrica. Viendo cómo han sido las cuencas en los últimos 35 años, hemos hecho un índice que nos dice si no hacemos nada, si no tomamos ni una medida, ¿cuál es el riesgo para el agua en las zonas urbanas y en las zonas rurales? Y en el caso de la región de Bío Bío, para la zona urbana, el riesgo es una disminución del 50% del agua disponible para las zonas urbanas. La tierra comienza de a poco a morir, a la espera de las lluvias o acciones concretas y a futuro de parte de las autoridades, no las denominadas soluciones parche que lo hacen solo por el momento. También queda pendiente la educación y conciencia de un mejor uso del recurso, porque luego de la agricultura, quienes más consumimos agua somos nosotros. Cada gota cuenta. Gracias.